Oferta de casa en venta en buen estado, en zona centro de Cochoamba, con 964 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, a media cuadra de la caja Cordes, sobre la calle Obispo Naya, casi esquina Félix del Granado. Cuenta con una construcción auxiliar, ¿no? Esta casa cuenta en la parte posterior con una amplia construcción auxiliar, ideal para vivienda, fábrica o depósito. Casa estilo colonial con amplio local comercial hacia la calle. Cuenta con todos los servicios básicos, incluido el gas domiciliario. Entre sus ambientes, dos suites con tina y box de ducha, tres dormitorios con roperos empotrados, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, mesón de mármol y comedor de diario. Ambiente de living comedor, con muebles empotrados de madera de alta calidad. Dos ambientes amplios de estar familiar. Bar con mueble empotrado. Cuenta con garaje para cuatro vehículos, jardín, parrillero y piscina. Dependencias de servicio, cuarto de planchado y lavandería. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese de forma directa con el propietario. Gracias. Gracias.